¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Ataque al Prisma de Steven Universe Que bueno, este jueguito que comencé el otro día y que al parecer a mucha gente si les gusta Steven Universe No soy yo el único que le gusta y me dijeron que si lo siguiera subiendo aquí al canal Así que bueno, si veo que sigue siendo apoyado este jueguito, pues lo seguiremos teniendo por aquí en el canal Un poco de tiempo más, no sé con qué frecuencia, tal vez lo suba dos veces por semana, una vez por semana No estoy seguro, pero vamos a seguirlo trayéndolo Y más aparte, uno que otro me dijo que el juego a primeras parece muy fácil Makoto Pero que después se te complica mucho, supongo que esta persona ya lo había jugado Así que vamos a ver, vamos a ver si se nos complica demasiado este juego que se ve tan adorable por decirlo así Este de las Crystal Gems, las gemas de Crystal me encantan, me encantan, vamos allá A ver, nos quedamos por aquí al 25%, hicimos prácticamente ya casi la mitad del juego Yo iba a decir no, pero no, 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 nos queda todavía bastantes islas, por decirlo así Y también mucha gente me dijo que les gustó el juego porque se parecía a Monster Legends Que es un RPG donde, bueno, vas ahí avanzando por mazmorras, por decirlo así Al más puro estilo de cualquier RPG, por ejemplo Yo lo comparé con Final Fantasy pero ustedes me dijeron Makoto se parece a Dragon City, a Monster Legends y es cierto, también se parece a esos Y vamos a ver ahora con qué nos sale el buen Steven Esto es como un RPG, se los estoy diciendo, justamente me leyó la mente Este juego, ¿qué le pasa, eh? El otro día igual nos conectamos, Steven y yo ahí con el comienzo del video anterior Que parecía que Steven estaba dando la presentación de Makoto Uchiha O Makoto estaba hablando con la voz de Steven, no lo sé Pero el chiste es que estamos aquí como, no sé, unidos Esto es como un RPG, ya lo decía yo, a ver, adelantamos ¿Qué son esas RPGs que te las pasas mencionando? Esta perla Ay, mujeres, son videojuegos de rol Te embarcas en misiones geniales Exploras cuevas y peleas contra los malos y consigues tesoros Como la vida misma de las estas, ¿no? De las Crystal Gems Y subes de nivel y... Oye, eso suena como lo que hacemos Pues sí, básicamente es la vida de estas cosas De las Crystal Gems Y bueno, pues vamos allá Ya no dice nada más No, ya no dice nada más Así que vamos hacia adelante Vamos para acá Y a ver, ¿con qué nos encontramos? Pelea Buah Nada más empezar y nos toca pelea A ver, el juego creo que está un poquito bajo O es idea mía Lo voy a subir un poco Tal vez me estoy pasando de volumen Pero bueno Guau, este tipo se ve duro Bueno, pues sí, es como un cubito Déjamelo a mí Cierto, cierto Que en el video anterior aprendimos una técnica Que sirve según para romper escudos ¿No? Usa esta habilidad para romper los escudos enemigos Aunque la otra vez creo que me salió mal cuando la apliqué Así que vamos a ver si en esta ocasión me sale mejor Tiene que salir justamente en la estrella Lo cual está complicado Bastante complicado Pero bueno Esta habilidad disminuye la defensa Úsala sobre cualquier blanco Para que tus ataques golpeen más fuerte O sea, no solamente contra los que se ven así Acorazados Sino que contra cualquier blanco Y en este caso Vamos a partírsela A ver, ahí está Uy Muy tarde Estoy un poquito desconcentrado Al parecer Pero bueno Ya saben que cada vez que vamos una estrellita por ahí Podemos hacer este Tanto defensa Como Ataques dobles O algo así Así que venga Vamos allá Creo que con esto es más que suficiente Para terminar con este gusano Bien Perfecto Lo reventamos Y nos llevamos una fruta estelar Bueno Una fruta estelar así de gratis Creo que la otra vez me dieron una en un cofre Y ahorita me la dieron aquí Al batallar contra un bicho de estos Y más aparte Perla sube de nivel Es que todo es alegrías por aquí 9002 Esto también se me hace un poquito extraño Tal vez sea algo de la caricatura que yo no vi Pero a poco las Crystal Gems son nivel 9000 Eso no me lo sabía Y ahorita Perla es nivel 9002 Y le puedo subir Suerte, armonía y ataque Yo le subiría ataque a full O no sé Queremos que por aquí una Una de nuestras compañeras sea Full suerte Full armonía Y la otra full ataque ¿No? En este caso Perla Yo creo que la veo más como Como full suerte Full armonía Venga Le damos aquí un corazónzote 5 corazónzotes extra que ya tiene Y vamos a seguir por aquí A ver Por aquí parece ser que no hay nada ¿Cómo de que no hay nada? Amigo mío Hay un cofre por allá arriba Pero no lo puedo clicar A ver Venimos para acá No podemos ir para acá Y aquí está bloqueado Bueno, bueno, bueno Una emboscada Esto es como Pokémon Tal cual, ¿no? A ver Una emboscada Y vienen para acá atacarme A ver Tengo que defender Sí o sí Ahí está Defendimos Y por aquí Ese bicho se escondió Qué cobarde Qué cobarde Cómo se nota que nos tiene miedo A ver Vamos por aquí Uy Se me olvidó Otra vez A ver Con Perla O con esta ¿Podré sacarlo de su tierra? No Parece ser que no Yo creí que le iba a pegar a Grupal Y que le iba a pegar Aunque estuviera bajo tierra Pero parece ser que no Terminamos el turno Y aquí se viene Uy ¿Lo bloqueé o no? Creo que lo bloqueé Pero aún así me quitó Extremadamente mucho Así que Ahí está Ya estoy aprendiendo Ya estoy aprendiendo A bloquear y todo Venga Yo creo que vamos a ir Sobre el que se esconde Porque si no va a ser Bastante molesto Otra vez fallé A ver Ahora estoy defendiendo Mejor que atacando mejor A ver Perla Por favor Ya quítanos de encima A ese cangrejo Ahí está perfecto Nos llevamos cristalitos Y por aquí Creo que tengo que Tener a mi equipo En condiciones En este caso Vamos a darle vida A Perla Que ya casi Está en las últimas Y listo Terminamos el turno A ver Se esconde Esta cosa Más aparte A ver Steven Tú ponte A curar A todos los compañeros ¿No? Ahí está Perfecto Y ahora sí Pasamos el turno Porque esta cosa Se escondió Es bastante lista Bueno Pega lo que no está escrito Pega un montón Pegó 10 Con razón A ver Steven Vuelve a curarlo Ahí está Ahí está Y ahora Tú Garnet Ya Revienta esta cosa Este bichejo ¿No le pegué? ¿Otra vez? No puede ser Estoy muy mal Con los timings hoy ¿Será que en este video Podré darle En algún momento El doble golpe? Es que no me lo puedo creer Puedes tocar en cualquier parte Del amigo mío Bueno Pues el chiste Es que no estoy podiendo Y nos están aquí Reventando Terminamos Venga Uy Muy tarde A ver Cada vez me baja más Ese topo Y yo soy medio tonto aquí Y bueno De todas maneras No importa Porque Steven Aquí las cura A todas sus amigas Pero es que ¿Qué pasa? Que no le estoy pegando Ahí está Perfecto Doble golpe Justamente cuando ya Solamente le faltaba Uno para caer Y bueno Lo logramos Nos costó bastante más trabajo Tal vez a esto se refieren Que es más complicado De lo que parece Pero no creo Esto simplemente es timing Lo del soltar el doble golpe O soltar cualquier habilidad Cuando aparece una estrella Algo así Como que Debería de ser fácil Pero se me está complicando Uy ¿Para dónde iba? Para acá ¿No? Para La derecha Para arriba Aquí me voy a confundir bastante Después cuando los laberintos Sean más difíciles Porque ahorita estamos Apenas comenzando Creo yo Este Después se van a poner Más complicados Me voy a perder Sinceramente Wow Miren esta gran dama Triángulo No son ellas fusionadas Vaya Steven Eso parece un antiguo Ídolo prisma Veamos Debería de tener Un procedimiento De activación especial Dice Intenta dándole una bofetada Me encanta Esta tipa es bien salvaje Ay no se hace ridícula Por favor Dice ¿Qué opinas Steven? A ver Hmm ¿Qué opinan ustedes? Tal vez un golpecito ¿Qué tal si solo decimos Hola? ¿Cómo le vamos? ¿Cómo le vamos a decir hola? Tal vez un golpecito A ver Ahí está Y más aparte Sube de nivel esta Amatista Y si hubiera dicho Que si habláramos con ella Tal vez subía de nivel Perla Posiblemente A esto se Se refieran Con estas elecciones Y bueno Ya subió de nivel Y más aparte Tiene una técnica nueva Desbloquear golpe dual Si, si, si Se ve bastante rudota Desliza para golpear A múltiples enemigos Nada mal Y ahora con esta cosa ¿Ya vieron? Le hacía falta un golpecito Se los decía Y ahora que me pone aquí Dos gato galletas Recupera algo de armonía Bueno, bueno Se me antojan las gato galletas Aquí tenemos Fruta estelar Madre mía No me lo puedo creer Ahora hasta estornudos Por aquí A ver Fruta estelar Agrega tres puntos de energía Y nos dan dos por cuarenta cristales Amigo mío Para eso son estos cristales Que nos están dando En las batallas Y por aquí tenemos Esta cosa Que es bastante tocha Fruta super estrella Agrega seis puntos de estrella Venga Vamos a comprar esta Que se ve bastante Más jugosa ¿No? Y todavía nos quedan Cuarenta y dos Pues compramos Gato de galletas Venga Gato de galletas Y no me alcanzó Para lo demás Pero casi O sea que voy a tope aquí Reuniendo estos cristalitos Y no sé si después Den más cosas O cosas mejores Pero bueno El chiste es que ya me los gasté yo Y vamos para acá Y nos encontramos Con la llave ¿No? Supongo que es lo que falta Ahí está la llave Porque si no Yo ya no sabía Para dónde ir Así que venga Regresamos Y nos vamos por aquí Y por acá Pim pam Ahí está La puerta índigo O como se llame Y ahora por acá Bueno ¿Qué pasa aquí? Otra barrera de luz Pero ya usamos Todas las llaves Sí Ya las usamos Dice Que difícil Dice Garnet Esperen chicas Parece que esa pared Tiene algo extraño Ah no me digas Hay una puerta oculta ¿No? Si tiene toda la pinta Épico Es que soy un crack En este juego Así que ahí está Una habitación oculta Súper secreta Siempre quise encontrar una Yo también A ver Tendremos que estar Atentos para encontrar Habitaciones secretas De ahora en adelante Ahora dice Steven Encontraste una piscina curativa También eso Bueno es que Steven No para aquí Encuentra de todo ¿Eh? Una piscina curativa Y entonces que Si pasamos por ahí Se curan Bueno y entonces Yo aquí curando Como tonto ¿No? A ver Y tenemos también Por aquí esto Otra llave índigo Y ya No nos van a dar Nada más Un poquito pobre Esta sala secreta ¿Eh? Y ahí está La llave Para pasar esta barrera A ver Seguimos avanzando Y para acá No hay nada Para acá tampoco Para acá está el cofre Que hayamos visto Al comienzo del nivel Bueno 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 Y tenemos insignia De quien sabe que Y ahora que es eso Dice Genial Encontré una cosita Me encanta Me encanta La inocencia De Steven De hecho Creo que a una amiga Le gustaba mucho Esta serie Porque se le hacía Muy inocente Steven Que era muy así No sé Infantil Y pues sí Es adorable En ciertos episodios Y bueno Encontraste una insignia Toca el botón del menú Venga Lo tocamos Aunque por ahí Tengo el botón de grabación En una de esas Se me para aquí la grabación Insignia Es nuevo Toca una insignia Para inspeccionarla A ver Para seleccionarla Insignia de diosa de la luna Aumenta en 25% La defensa Contra enemigos Azules e índigos ¿Qué viene siendo índigo? A ver Déjenme checar Porque no sé Que sea índigo Estoy seguro Que es un color Pero ¿Qué color es? Índigo ¿Es como azul oscuro? A ver Índigo Lo estoy buscando Por aquí en internet Que yo no me sepa Los colores Eso ya es otro level Y bueno Busqué que era índigo Y me sale Que es como moradito Y azul Es lo que yo les decía Así que bueno Entonces creo que No se la puede equipar A No se la puede equipar A Garnet Que se la quisiera poner A ella Bueno bueno Entonces a ver ¿A quién queremos Darle más defensa? Creo que Perla Está un poquito baja En defensa Vamos a dárselo Y así ya sube Un poquito sus puntos ¿No? Puedes quitar O modificar Quien lleva las insignias En cualquier momento Venga Toca aquí otra vez Para deshacer Bueno para volver al juego Supongo No que quería decir Ahí deshacer A ver Vamos para acá Y nos encontramos Con otra emboscada Una emboscada Bastante potente Al parecer Aquí se van a Demostrar nuestras skills De verdad Y venga Primero tenemos que romperle El escudo a esta cosa Perfecto Creo que quedó En la estrella Ahí está Amigo mío O sea Si cae justamente En la estrella Aparte de quitarle El escudo Le baja un poquito De vida Eso está bastante bien Y Garnet Pues está a tope ¿No? De hecho Garnet Es la que mejor me cae O sea En cuanto a atacante De aquí Del equipo Bueno no De hecho creo que Si es la que mejor me cae De la caricatura Porque no se Tenía ahí Todo el aspecto Yuri De que La madura Y todo eso ¿No? Y a ver Tú por aquí Ya no tenemos Para hacer otra técnica No Bueno tenemos que defender Un montón A ver Tenemos aquí Alarma Que bueno La alarma aquí Me vino a quitar El timing A ver Muy tarde Muy tarde Venga Va a haber algún momento En el que si Defienda como se debe Puede ser que si A ver Quiero probar esto Y que para ¿Quién es? A ver Quiero cancelarlo Y quiero volverlo A ver ¿Qué decía? Golpe dual Desliza para golpear Múltiples Bancos Digo Golpe dual Desliza para golpear Múltiples blancos Venga A ver Múltiples Dice No A ver Vamos a pegarle A este Que está por acá Tengo que deslizar Uno Dos Tres Madre mía Willy No le entiendo Esta técnica ¿Cuánto le quité? Le quitó una basura Por favor Esta técnica Cuesta un montón Y Madre mía Willy Creo que no la voy a volver A utilizar en la vida Y ya que Perla Termina aquí Con el sufrimiento De este amigo Ahí está Perfecto Terminamos el turno Y tenemos que defender Aquí ya A punta pala ¿Eh? Gente Por favor A ver Defendemos aquí un poquito Uy Muy tarde Esteban por favor Cúralas Porque también Son medio tontas Ahí están Y cura por aquí A Perla Y ahora Perla Por favor Haz algo sorprendente Contra esta cosa Ahí está Wow Genial Terminamos el turno Y pues parece ser Que estoy sufriendo Un poquito Defendí Perfecto Por aquí También defendimos Bueno Bueno Estoy intratable Con las defensas hoy Ahí está Defendimos todo Y venga Yo creo que tú ya puedes Contra este escorpión Ahí está Burrito sabrosito Que yo no sé Qué significa eso Pero bueno A ver Por aquí Con Perla Revienta esta cosa Ahí está Otro burrito Sabrosito Yo creo que Garnet Si aplica bien Sus golpes También se puede Quitar de encima Este Ahí está Perfecto Genial Muy bien Como los pusimos Y ahora Terminamos el turno Y venga Uy Eso sí no me gustó Casi casi Me la matan ¿Qué pasó ahí? A ver Steven Tienes que hacer algo A ver Tenemos más aparte Y bueno Un pequeño corte Por aquí Y venga Vamos a terminar Ya con este Con este Subat Que tenemos aquí Ahí está Y bueno Lo reventamos ¿No? Todavía le falta Un golpe más Creo yo A ver Tenemos que Reventarlo Con Perla Ahí está Perfecto Uy Casi eh Casi casi Y nos lo quitamos De encima Y todavía Me va a atacar Lo defendimos Perfecto Y ahora Venga Se viene Steven Por favor Cura aquí Tus compañeras Aunque creo Que ya no hace falta Creo que ya estamos Por terminar Este nivel Así que venga Ahí está Burrito sabrosito Y lo pusimos Y lo pusimos finito Ahí está Y nos llevamos Más aparte Una fruta estelar Que tal vez Tengo que empezar A utilizar Esos ítems No estoy seguro Y ya sube De nivel Steven eh Subir de nivel Nivel 2 Ajá Entonces esto No es como un bug Entonces si viene Pensado así El juego Diciendo que Ellas son Nivel 9000 Y pico Y Steven Apenitas Es nivel 2 Como se quedan Este y ahora Que aprende Desbloquear Escudo de burbujas Burbujea A una gema Para detener ataques Bueno ya tenemos Aquí otra Habilidad de soporte Del buen Steven Parece ser Que es el soporte Aquí O el mago Por decirlo así Venga Y pues seguimos avanzando Y ahí está Terminamos este nivel Así que bueno gente Y más aparte Creo que no me faltó Nada Tenemos 3 de 3 Y el secreto igual No Y ahora no recuerdo Si en el anterior video Me hizo falta Algún secreto Si a lo mejor Tengo que volver A los niveles anteriores Para desbloquear Algunas cosas No lo sé Venga Vamos al siguiente A ver si no es tan largo Porque no sé Cuánto tiempo llevo Aquí grabando He tenido que hacer Un par de cortes Así que venga Cargando Y ahí está Re feliz Steven Ya lo vieron Está súper feliz Teletransportándose A la velocidad De la luz Y pues nada más Entrar aquí Al siguiente nivel Parece ser que Hay un cofre Sí, sí Hay un cofre Aquí de gratis Creyeron que no lo había visto ¿Verdad? Es como para preguntarles Tipo ¿Casco de qué? Uy a ver ¿Qué es eso? Casco de bicicleta Aumenta la defensa De una gema Por cinco turnos Pues no está nada mal Tenemos por aquí Un casco Tenemos gato galletas Y tenemos de todo Así que venga Vamos pa'lante A ver pa'lante ¿Y qué tenemos aquí? Una puertesota Genial Esta pared grande y fea Se interpone en nuestro camino Exacto Esta tipa me encanta Es la más graciosa del grupo ¿No? Esa no es una pared común Es... ¿Qué es? Una pared rompecabezas Súper secreta y misteriosa Exacto Steven Bueno Sí En esencia sí Es hora de que uses Ese cerebrote que tienes Steven De acuerdo Cuidado pared Cuidado pared rompecabezas Es que aquí me imaginé Que Steven le iba a dar Un cabezazo a la pared Podría haber sido Estamos a punto de resolverte Es elemental Verán Solo necesitamos ¿Qué necesitamos? Decir la contraseña secreta Pon cositas en las ranuras Pues creo que eso es Lo más normal ¿No? Decir la contraseña secreta Me imagino que ahí Steven diría algo así Como alguna tontería ¿No? De ábrete sésamo Y a ver Venga como Pon las cositas en las ranuras Es que es lo más lógico Ahí está Perfecto Buen trabajo Súper sabueso Y yo creo que Tenía que haberle dado En el otro Para que me diera Como que armonía Con las otras Crystal gems ¿No? Porque se está llevando Toda mi atención La gordita esta púrpura ¿Eh? No lo sé Primero tenemos que encontrarlas Comencemos a buscarla Venga Pues vamos allá A ver Derecha o izquierda A ver Vamos hacia la izquierda A ver que nos encontramos Uy Una pared secreta ¿Eh? Creyeron que no la sabía ¿Eh? Bueno bueno Ay no Otra habitación secreta Apuesto a que no sabían Que esto estaba aquí Yo sí Se ve a leguas Jaja Nadie puede olerlas Como tú Steven Si necesitan encontrar Habitaciones secretas Soy el hombre indicado Me encanta A ver A ver Ahí está Y abrimos el cofre Y a ver Insignia de brazas Otra insignia Bueno Dos insignias En un video Ya tenemos título Encontrando insignias O algo así Y esta si se la podemos poner A Garnet Posibilidad de quemar enemigos En un ataque O bloqueo No afecta a los enemigos Azules o rojos Amigo Y creo que a los que Más nos estamos enfrentando Son a los azules ¿No? Venga Aunque creo que esta Viene bien para alguien Que tenga un grupal Como tiene Esta sonza Así que ahí está Seguimos adelante Aquí ya no hay nada más Salimos por aquí Vamos hacia abajo O de hecho no De hecho quiero ir para el otro lado Porque tiene pinta Que es para acá Tiene pinta Que es para todos los lados Makoto Ahora aquí tenemos Otro cofre de estos Aquí yo siempre soy Muy indeciso En esto de las mazmorras Cuando no veo Así como una pared O un fin Digo Tal vez tenía que haber ido Por el otro lado Y regreso varias veces Así que discúlpenme por ello Pero bueno Yo creo que así Tienen más contenido Por aquí A ver Uy Ahí está Lo bloqueamos A ver ¿Quién más atreve? ¿Quién más atreve? Venga 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 Que los bloqueo Y se esconden los topos Malditos ¿Cómo se esconden? A ver ¿Los podré sacar de ese agujero? Pues parece ser que sí Ahí está Lo hicimos salir de ese agujero Me encanta Garnet A ver Ahora Garnet Si lo reventaras De un solo golpe Sería genial Porque estas cosas Tocan mucho la moral A ver Steven Podemos utilizar algo Para que tengamos Varios turnos extra A ver Esto Y por lo menos Yo creo que nos quitamos De encima este top Ahí está Bueno pues no A ver Steven Otro y ya Amigo mío Solamente puedes utilizar A ver Bloqueamos Esta cosa se va a esconder De nuevo Bloqueamos de vuelta Y eso lo tenemos que bloquear Sí o sí Porque quita La vida Quita la vida entera Estos topos Y aquí si estuvo mal Que me hayan emboscado Me emboscaron bastante bien Y esta técnica Que cuesta cuatro Yo creo que no la voy a volver A activar en mi vida Porque me gusta más esta Es grupal Y de todo Así que venga De hecho Esto ya me queda Para otro más Pero primero Tengo que sacar A este de ahí No importa Venga primero a este Ahí está Genial Y casi casi A ver Perla por favor Yo sé que puedes Ahí está Perfecto Burrito sabrosito Y listo Y nos llevamos más gemitas Para que cuando salga otra tienda Podamos comprar O tendré que volver Al nivel donde estaba la tienda Ni idea Terminamos el turno Y por favor Uy Lo bloqueamos Perfecto Ahí está Bloqueamos también Y bueno En bloqueos estoy Intratable A ver Por aquí Le pegamos a este Que está volando No le puedo pegar ¿O qué pasa? Ahí está Genial Lo reventamos Y tenemos Tres puntotes Que creo que no le puedo pegar Al que está ahí Como resonando ¿No? Ahí está Perfecto O por lo menos Eso me imagino yo Demasiado alto Exacto Y ahora Steven Es tu momento De brillar Cura aquí A Garnet Que está sufriendo Un poco Y terminamos El turno Uy 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 Eso sí Nos dolió Es que se los digo Aquí los enemigos Me quitan Bastante vida Y tenemos que estar Atentos A ver De un solo Vuelve Me lo cargaré No creo que no Venga Vamos allá Ahí está Perfecto Y listo Recibimos Más aparte Otra fruta estelar Para compensar La que habíamos gastado Y venga Subimos de nivel Sube de nivel Garnet Y qué le ponemos Defensa Ataque Obviamente Garnet es de ataque Ataque Full Ahí está Y aquí tenemos Desbloquear Lanzamiento Arpón Bueno Estas técnicas De después Que desbloquean Como que no me están gustando Por lo menos La de Garnet Es medio útil Que quita defensa Pero la de Amatista No le supe utilizar No supe si tiene Alguna utilidad buena Pero bueno A ver Seguimos por aquí Y vamos a ver Qué hay hacia abajo Uy Qué hay hacia acá Ahí nos encontramos Con una gema Una piedra preciosa Índigo Venga Ahí está Y Una emboscada Dí que sí Esto no me gusta nada A ver Tenemos que pegarle Estas cosas Ahí está Perfecto Y ahora Dí que Lo reventamos Ahí está Lo reventamos Y nos queda Cero Cero puntos Ahí está Bloqueamos por aquí Y lo quemamos ¿Vieron? ¿Vieron? Lo quemé A ver esto qué Uy Nos avienta una piedra ahí Qué desgraciado A ver Curamos por aquí A Garnet Que si no se nos muere Y por aquí Pues tengo que quitarle La defensa a esta cosa Casi Ahí está Y terminamos el turno Bloqueamos Perfecto Ahí no sé Qué me hizo Pero Algo 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 me hizo esta cosa Pero no vimos Qué A ver Aquí está Este golpetazo Que le mete De Garnet Por favor Perla Ya termina con esta cosa Ni siquiera probamos La habilidad especial De Perla A ver Qué hace Bueno cuesta 4 Yo creo que eso No lo vamos a probar tampoco Hasta que seamos más Adelantados En el juego Ahí está Y ahora tenemos un punto No podemos hacer nada Con él Bueno A ver Steven Por favor Cur aquí a Garnet Que no para De pillar Venga Venga Le estamos metiendo Aquí unos guantazos De esos que Que no saben Ni por dónde Les llega Pero mi equipo Ya está sufriendo Bastante Y no sé si Vayamos a conseguir Pasar este nivel ¿Qué pasa si mi equipo Se muere? Ojalá no lleguemos A averiguarlo Y aquí parece ser Que se conectaba Esto Bueno aquí tenemos Tres cofres Tres No uno ni dos Tres cofres Lágrimas de Rose Esa era la mamá De Steven ¿No? Y aquí tenemos No sé Uno de estos Tiene que ser trampa Por narices ¿No? Me suena A ver Ahí está Pues no Al parecer Todos son Cofres De verdad Bueno Este nivel Es muy generoso Con nosotros Y estoy seguro Que en algún momento Vamos a poder hacer algo Con estas cascadas Pero Ahorita no Y seguimos por aquí Tocamos la puerta Y ahí está Le ponemos una de las gemas Y ahora hacia la derecha Ahí está Ya habíamos pasado por aquí A ver Para abajo Para abajo Nos encontramos Más pelea Bueno Bueno Parece ser que este video Si va a durar Más de lo que pensaba Tal vez tenga que hacer Algún corte por aquí Y ya simplemente Mostrarles el enemigo final Aunque no sé Si aquí haya jefes O cosas así Creo que solamente son Estos bichos Lo que hay A ver Ahí está Lo reventamos Bastante bien Y yo que Tú Makoto Tenías que curar A esas gemas ¿No? Porque si no Se nos va a liar A ver Ahí está Fabuloso Y ya tengo El máximo Ya no me dan Más cristales Bueno Eso no me lo esperaba ¿Eh? A ver Por aquí Muy tarde Nos pegaron Ahí está Lo bloqueamos Perfecto A ver De nuevo Le tengo que quitar La defensa A esta cosa Y si le haces Un poquito de daño Estaría genial Pero no Fallamos ahí En darle a la estrellita Aunque se vea Más fácil De lo que ustedes creen Como que es un poquito Complicado ahí Captarle al timing Bueno Excusas de Makoto No me lo puedo creer Le di terminar turno Que tonto estoy Estoy bastante tonto Nos va a reventar Nos quieren reventar A ver Steven por favor No he probado tampoco El escudo de Steven A ver Vamos a darle por aquí Un poquito de armonía A mis compañeras Y ahora tú Puedes hacer una técnica De tres ¿Verdad? A ver Pégala a todos Ahí está Perfecto Aunque no quita mucho Que digamos Terminamos el turno Y Ahí está Bloqueamos ¿Qué hace con eso? A lo mejor con eso Me está bajando la defensa ¿Eh? Sí Tiene toda la pinta Pero ya Se le acabó el veinte A este gusano Bueno Pues no A ver De nuevo tú el de tres ¿No? No mejor no A ver A esta cosa Ahí está Perfecto A esta sí Le pegamos bien Nos dan inclusive Cristales que no se nos juntan Y por aquí Perla Acaba con esta cosa Ahí está Y listo GG Well Play Venga Lo logramos Y más aparte Sube nivel Amatista Que está bastante Chetada Y sube a nueve mil tres ¿Qué le vamos a poner? Defensa Suerte O armonía Creo que armonía Porque tiene muy poca Tiene bastante poca En correlación con las demás Crystal Gems Así que bueno Abrimos esto Y nos toca Una piedra preciosa Índigo Ahí está Es un tesoro super secreto No es gran cosa Exacto O sea Aquí Steven hasta se quejó Como que nos faltó aquí Algo más genial A ver Hacia la derecha Ah Aquí está la tienda Amigo mío Tenía que haber venido aquí primero Y después Seguir con los combates Porque Ya tengo el máximo Y tenía que gastármelo ¿Qué es esto? Experiencia 100 A ver Insignia Exp Aumenta 15% La velocidad de Amigo mío Esto conviene Es una insignia De esas que puedo ponerle A las Crystal Gems ¿Y esto qué es? Lágrima de rosa Rehí una gema derrotada Con algo de armonía ¿Y esto qué hace? Vincha de músculos Aumenta el ataque De una gema Por 5 turnos No Aquí lo que viene es Esto Perfecto La insignia de experiencia Si o si Y de hecho vamos a ver Si la podemos poner Insignia de experiencia Aumenta 15% Venga Se lo ponemos a Garnet Perfecto Justo lo que queríamos para ella Y ahora nos vamos de aquí Y ahorita estoy comentando Tal vez un poquito más rápido De lo normal Porque Creo que ya duró Demasiado esto Y aquí está otra Piedra con forma de perla Creo que sí Piedra preciosa Índigo Y creo que ya tenemos Todo ¿No? Ahí está Chicas Miren esto ¿Qué? ¿Y ya? Bueno, bueno Como que creí que ahí Iba a decir algo interesante Pero no Nada más Miren esto Pues ya está Tenemos las piedras Que hacían falta Y las ponemos aquí Ahí está Se abre la puerta Di que sí Perfecto Y terminamos el nivel ¿No? Lo logramos Hurra por el trabajo en equipo Para resolver rompecabezas Pues no parece ser Que te haya falta Otro poquito más Amigo mío Otra puerta No puede ser Ay no Otro más Exacto Es lo que yo digo Oye Este tiene ranuras rojas Así que Necesitamos encontrar Piedras rojas Pues tiene toda la pinta Garnet Tú eres una piedra roja No, no, no No vemos No vamos a encontrar Piedras preciosas rojas En estas cuevas Pero ¿Cómo sabremos Qué secretos increíbles Se encuentran del otro lado? Exacto Tendremos que regresar Más tarde Ay amigo Venga Y ya Aquí se termina el nivel Al parecer nos faltó Un secreto que se esconde Detrás de esta puerta roja Pero tenemos que volver Después Cuando tengamos Piedras rojas De otro nivel Madre mía Esto se empieza a complicar Un poquito Y este nivel Se me hizo más largo De lo que esperaba Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Aquí pasándonos Dos niveles De Steven Universe Y Y de hecho pues Para mucha gente Que me estuvo diciendo Makoto Déjanos el link de descarga Pues se los voy a dejar El link de descarga Del juego aquí abajo En la descripción Pero es un juego de pago No cuesta mucho Cuesta baratito Pero este Es de pago el juego Aunque la verdad Yo creo que vale la pena Es un juego bastante divertido Y no le estoy haciendo Publicidad para nada A este juego Ni nada No me están pagando ellos Para que yo publicite su juego Simplemente fue coincidencia Que lo compré Y bueno O ya lo expliqué En el video anterior Por si alguien no lo vio También se los recomiendo Que lo vean Y ahora si Si les gusto este video Pueden dejar Su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco Bastante Cualquier duda o sugerencia Que me dejen aquí abajo En los comentarios También se los agradezco Porque bueno Ya saben que yo siempre los leo Y me ayudan mucho Así que Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau